Como siempre es mucha la actividad que despliega el vicegobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Canteros, y esta es una de ellas. Bueno, Padre Juan Rojas, un día muy emotivo para la feligresía de San Benito. Sí, sí, la fiesta de nuestro Santo Patrono, que es la fiesta central, además de las fiestas litúrgicas de la Iglesia, es lo que más nos anima, digamos, a celebrar a nuestro Santo Patrono. Nada menos que 50 años. 50 años de parroquia, que fue erecta parroquia, y 30 años más que se fundó como capilla, como centro de catequesis, dependiente de la Cruz de los Milagros, y se formó la cofradía de San Benito, por eso que después cuando lo hacen parroquia, tiene como patrono a San Benito. Fue una jornada emotiva, mucha participación de los vecinos del barrio. Sí, gracias a Dios, sí. Es un momento especial, porque la novena y la fiesta patronal nos congregan a todos. También la presencia de autoridades acompañando esta festividad. Sí, estuvo el vicegobernador, Gustavo Canteros, y diputados y funcionarios del gobierno, que nos acompañaron, y eso nos hace sentir cercanos, que nos acompañan en un momento tan especial. Canteros acompañando la feligresía del barrio San Benito en un día muy especial. Así es, el día de su fiesta patronal, recién le decía, todos los barrios de la ciudad, la mayoría tiene su Santo Patrono, y en esta oportunidad, acompañando los 50 años de presencia, de permanencia, de acompañamiento a esta populosa barriada del barrio San Benito, que lleva su nombre, justamente en honor a su Santo Patrono. Hay que conservar todo lo que tiene que ver con la fe, hay que cuidar y acompañar. Ese es el compromiso también de nuestro gobierno. Una peregrinación muy emotiva, donde los vecinos salieron a las calles con sus imágenes, también para participar. Bueno, el corriente es una característica de esto, que cuando hay procesión, los vecinos salgan a la vereda, importen sus imágenes, el sacerdote las bendiga, y por supuesto, una costumbre que se conserva. Bienvenido esto en un pueblo creyente como el nuestro.